José Francisco Montoya 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 Por todo este repertorio y la explicación tan amplia José Francisco Montoya yo te quiero dar las gracias Literatura y folclor tenemos en abundancia Por eso es que nuestra música todos los días ya gigante Oiga mi guadiriola ya tengo la misma conciencia La juventud creadora que con heroísmo avanza Vaya buscando la pluma pa' que firmemos el acta En pro de la independencia del folclor de nuestras pampas